oigan miren miren quien anda por ahí debajo de la mesa escondido miren ustedes saben quién es a ver si saben el nombre escríbelo en los comentarios miren 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 ustedes lo conocen a él ustedes saben quién es él no es kitty no es kitty porque aquí está luna porque kitty está aquí kitty está aquí conmigo entonces si kitty está aquí conmigo entonces quién está allá a ver si sabes escribirlo en los comentarios si kitty está aquí pero aquí y luna está allá entonces quién es ese señor que está ahí lo reconocen quiénes reconoce a ver el que me diga el nombre se gana un premio vamos a ver vamos a ver vamos a ver si saben la verdad el unita quién será este señor cuál es el nombre de este señor a ver quién sabe escríbelo en los comentarios 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 los comentarios